Tenemos aún más metros cuadrados en desarrollo. Son 500.000 metros cuadrados que nosotros estamos esperando abrir de aquí a los 2018-2019 en los diferentes proyectos que tenemos. Y obviamente nuestra punta de lanza y el proyecto insignia de esta organización se llama Viva Envigado. Un proyecto de 100.000 metros cuadrados que hace parte de estos 500.000 que ustedes ven ahí y que se convertirá en el mayor proyecto de centro comercial que tiene la organización. Una operación de 5.200 locales comerciales en esos 325.000 metros cuadrados. Trabajamos con cerca de 800 socios comerciales, marcas nacionales, internacionales, locales, regionales que nos acompañan en todos nuestros desarrollos y que le hacen una apuesta a este modelo de negocio.